Bien, vamos a grabar ahora la segunda parte del ejercicio que ha empezado, tendencias de funciones, pero para funciones fraccionarias. Así es que si no has visto ese vídeo, pues te remito a él porque el ejercicio este que voy a hacer ahora es un poco más complicado y merece la pena que veas primero este para luego seguir, continuar con este otro que es un poquito, ya digo, más complejo. Entonces, dijimos, las funciones fraccionarias, lo primero que tenemos que hacer es calcular el dominio de definición porque los puntos que no estén en el dominio de definición van a ser, que son los que anulan el denominador, pues son los que nos van a aportar las asíntotas verticales. Hay que decir que en este nivel de dificultad, ya lo he dicho en el otro vídeo, las funciones fraccionarias que se nos presentan son irreducibles. Estoy dándome cuenta que he llamado M a dos cosas a la vez, así es que voy a cambiar este nombre y voy a llamarle G, como en otro vídeo que tengo. Bien, vamos a ver. Lo primero, vamos a averiguar en qué puntos se hace cero el denominador para calcular el dominio. x, 6x al cuadrado menos 12x menos 18 igual a 0, bueno, pues haciendo la ecuación de segundo grado, menos menos 12 serían 12, más menos menos 12 al cuadrado, que son 144, y ahora menos, habría que hacer 4 por 6 por 18, partido por 6, que son 12, ¿vale? Bueno, nos quedan dos puntos, 3 y menos 1, se puede resolver con la calculadora, mode 5, 3, y hacemos 6 es el primer coeficiente, menos 12 es el coeficiente de la x, y menos 18 el último, me queda 3 y menos 1, los resultados de la calculadora. Bien, si no sabes hacer ecuaciones de segundo grado, te remito a otro vídeo que lo explico sobradamente. Bueno, pues entonces el dominio de definición de esta función, de g de x, pues es, son todos los reales, otra vez me he vuelto a equivocar, espérate, aquí le he puesto tipes, que lo he descubierto y vamos, soy una mujer nueva, todos los reales menos el 3 y el menos 1. Esto hay que decir que es lo que me va a definir las asíntotas verticales, ¿eh? Tengo dos asíntotas verticales, por tanto, en x igual a 3 y en x igual a menos 1. Estas van a ser mis asíntotas verticales, por lo tanto voy a tener que estudiar el signo, voy a tener que estudiar la tendencia de g de x por la derecha y por la izquierda de estos valores. Es decir, voy a darle valores a la x para ver cuando x tiende a 3 por la derecha, a qué tiende la función, la gráfica, cuando x tiende a 3 por la izquierda, por números más pequeños, ¿eh? Cuando x tiende a 3 por la izquierda, pues 2,999, ¿eh? Y esto por la asíntota vertical es x igual a 3 y g de x, voy a estudiar su tendencia cuando la x tiende a menos 1 por la derecha, por ejemplo, menos 0,999 porque son valores más grandes, ¿eh? Y g de x cuando la x tiende a menos 1 por la izquierda, estas dos son por la asíntota vertical x igual a menos 1, ¿eh? Bien, y luego la asíntota, asíntota horizontal, si es que tiene, las asíntotas horizontales existen si el grado del numerador es igual o más pequeño que el grado del denominador, ¿eh? Si el grado del numerador es más grande que el grado del denominador, no hay asíntota horizontal. Si son iguales, la asíntota horizontal será el resultado de dividir los coeficientes de los monomios de mayor grado. Si el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador, la asíntota horizontal será igual a 0. En este caso, como el grado del polinomio numerador es 2 y el del denominador es 2, pues estamos ante este caso de aquí, n igual a m, los dos grados son iguales en el numerador y en el denominador, por lo tanto, la asíntota horizontal va a ser una recta igual a menos 3, que es el coeficiente de mayor grado arriba, partido de 6, que es el coeficiente del monomio de mayor grado abajo, ¿eh? Es decir, menos 1, menos 1 medio, esto es menos 0,5, vamos, para quien no, para quien se le atasquen las fracciones, que no entiendo por qué. Entonces, como la asíntota horizontal es igual a menos 1 medio, pues nosotros tenemos que estudiar la tendencia de la función, nos va a quedar aquí menos 1 medio, cuando la x tienda a más infinito, y cuando la x tiende a menos infinito, aquí nos va a quedar menos 1 medio, porque es la asíntota horizontal, se ve claramente, pero ¿por dónde? ¿por la derecha o por la izquierda? Eso es lo que tenemos que constatar con la calculadora, estas dos operaciones las hacemos a propósito de la asíntota horizontal menos 1 medio, igual a menos 1 medio, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a dar valores, si quiero dar valores para la x, que se acerque a 3 positivo, pues por ejemplo voy a hacer g de 3,001, ¿vale? Es un valor próximo a 3 por la derecha, es un valor más grande que 3, bien, pues ponemos fracción y hacemos menos 3, y ahora el valor numérico por 3,001 elevado a 2, más 7, se ve, sí, razonablemente bien, por 3,001 menos 2, y abajo, pues tengo 6 por 3,001 exponente 2, que hay una teclita, menos 12 por 3,001 menos 18, igual, pues me queda menos 333, es decir, un número que va empezando a ser grande y negativo, es decir, cuando la x tiende a 3 con valores más grandes por la derecha, la gráfica va a tender a menos infinito, porque esto me ha quedado menos 333,78, ¿vale? Bien, para valores que encaran la x, no, por 3 por la izquierda, es decir, valores más pequeños que 3, por lo tanto, 2,999, ¿eh? Bien, pues vamos a cambiar donde he puesto 3,001, pues poner 2,999, con paciencia, lo vamos cambiando, 2,999, y arriba, pues también, 2,999. 2,999, que me queda 332,95, 332,95, 8, es decir, se está haciendo ya grande, va a tender, si seguimos, en vez de 2,999, pues sustituyamos por 2,999, pues se nos va a hacer cada vez un número más grande, va a tender, por tanto, a más infinito, ¿eh? Bien, lo mismo hacemos con el x igual a menos 1, cuando tiende la x al menos 1 por la derecha, precaución, porque un punto, un número que sea mayor que menos 1 y esté cerca de él, no es el menos 1,1, es el menos 0,999, ¿vale? Y en el caso de x tendiendo, ¿no?, cuando la x tiende a menos 1 por la izquierda, pues en este caso sí que es menos 1,1 o 0,01, ¿de acuerdo? Bien, lo voy a sustituir y ahora os digo lo que sale. Bueno, pues he sustituido, que si no es un rollo, tener cuidado que hay que poner los paréntesis con el menos, ¿eh? Porque un por y un menos no puede estar junto, que si no, la armamos. Y, bueno, me queda, cuando sustituyo por menos 0,999, vosotros hacéis la prueba, me sale 499, es decir, un número grande, ya empecé a hacer un número grande, si lo sustituyera por menos 0,999, pues cada vez iría viendo que va creciendo, va creciendo, es decir, va, tiende a más infinito. Y, en cambio, aquí, pues va a ser un número sustituyendo por menos 1,001, me queda menos 500 con algo, si lo hiciera, si sustituyera por menos 1,00001, pues cada vez me quedarían los números estos, pues más pequeños, ¿no? Menos 500 es un número ya razonablemente pequeño, y, por lo tanto, puedo, he constatado que va a tender a menos infinito, ¿eh? Lo tengo ya solucionado. Y ahora, lo que me queda es, cuando la x tiende a más infinito, si va a tender esto al menos 1,5, que es la asíntota horizontal, menos 1,5 por la derecha o por la izquierda. Pues vamos a hacer lo mismo y vamos a sustituir, aquí, vamos a sustituir por menos 1, menos 1,5. Bueno, como ya tengo ya los... Bueno, vamos a sustituir a esto por g, por ejemplo, de 1,000, siempre lo hacemos por 1,000. Si es pequeño, pues luego lo ponemos más grande, y aquí por menos 1,000. Entonces sustituimos, ya que tengo aquí el paréntesis puesto, lo voy a dejar. Menos 1,000. Bueno, ahora os lo enseño. He sustituido por menos 1,000 y me ha quedado menos 0,500168, y sustituyendo por 1,000 me ha quedado menos 0,4998, ¿vale? 3, en fin. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que cuando la x tiende a más infinito, un valor ya grande, la gráfica me está tendiendo a un valor, a 0,5, a menos 0,5, pero por valores más pequeños, perdón, por valores más grandes, porque el menos 0,49 es un valor más grande que el menos 0,5. Es decir, va a tender a menos 1 medio por la derecha. Y cuando la x tiende a menos infinito, menos 1,000, por ejemplo, y ya más valores más grandes, pues la f, el valor numérico, me ha quedado menos 0,500, es decir, un valor que se aproxima mucho a 0,5, pero es un valor más pequeñito, porque menos 0,50016 es un valor más pequeñito, está acercándose por la izquierda, ¿de acuerdo? Bien, lo que nos queda, finalmente, pues dibujar esto con Wiris, o con GeoGebra, o con cualquier otro software matemático que utilicemos, estemos acostumbrados para constatar que lo hemos hecho bien. En este caso, si lo dibujamos, nos queda lo siguiente. Un momento. Aquí, en este huequito que lo hago. Nos queda una asíntota vertical en menos 1, otra asíntota vertical en 3, y una asíntota horizontal en menos 1 medio. Pues Wiris nos dice que sale esto. O GeoGebra, ¿eh? Que hace así, y luego que hace así. Es decir, que lo hemos hecho bien. ¿Por qué? Pues porque cuando la x, cuando la x tiende a menos 3 por la derecha, tiende a menos infinito la gráfica, cuando la x tiende a menos 3 por la izquierda, tiende a más infinito la gráfica, cuando la x tiende a menos 1 por la izquierda, por la izquierda, tiende a menos infinito la gráfica, y cuando la x tiende a menos 1 por la derecha, que es este de aquí, tiende a más infinito. Cuando la x tiende a infinito, la gráfica tiende a menos 1 medio por arriba, es decir, por la derecha, y cuando la x tiende a menos infinito, la gráfica tiende a menos un medio, pero por abajo, es decir, por la izquierda. Aquí por la derecha y aquí por la izquierda. Estupendo. Ahora, de lo que se trata es de que practiques.